Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? ¿Cómo están? Para mí es un gusto saludarles. El día de hoy estamos platicando con Alma Jaramillo y con Franco Velázquez, a quienes doy la bienvenida para que nos cuenten un poco sobre la cuarta edición de Taste y la tercera de Taste como reality show, que es una experiencia padrísima para los estudiantes de diversas carreras, también de gastronomía. Cuéntenos un poquito de qué se trata Taste y cuál es el programa que tienen para esta edición que está a punto de arrancar. Pues muchas gracias por el espacio, un gusto saludarte como siempre. Venimos a invitarles a que nos acompañen este próximo 14 al 20 de agosto a vivir esta experiencia en el diseño de coctelería en Guanajuato, en el que tendremos 20 contendientes de 8 estados de la República Mexicana, entre ellos tenemos 3 estados nuevos que se suman a la competencia en este año, Baja California Sur, Jalisco y el estado de Sinaloa. Y tenemos también el refuerzo y participación de Michoacán, de Puebla, de Hidalgo, de Veracruz y ni qué decir de Guanajuato. Y por primera vez tenemos un contendiente que proviene de Estados Unidos a nuestra competencia con esta intención de crecer el evento. Vamos a vivir esta experiencia en 6 municipios del estado de Guanajuato, con 6 retos relacionados a los destilados y fermentados endémicos de nuestro estado. Iniciamos la competencia este próximo domingo 14 de agosto con un evento de bienvenida a las 13 horas a través de nuestras plataformas y redes sociales oficiales de la competencia. Posterior a ello nos movemos a San Luis de la Paz a vivir el reto mezcal. Estamos en Dolores Hidalgo para el reto vino, en el municipio de Comunfor, en este pueblo mágico reciente que tenemos en Guanajuato, viviremos el reto destilados de agave. Posterior a ello vamos a San José y Turbide a vivir el reto de cerveza artesanal. Estamos en la semifinal en Salvatierra con un reto muy importante acorde a las tendencias globales que es el tema de coctelería sustentable. Y finalmente León, que siempre ha sido la sede de nuestra final. Y en esta ocasión viviremos el reto del coctel de la moda en esta ciudad, ya con un grupo únicamente de 5 contendientes. Entonces muy contentos de poder vivir esta cuarta edición. Y como bien tú lo mencionas, también como tercera temporada de Reality Bajo la Artura TV 4 Guanajuato, quienes son parte de nuestros aliados estratégicos. Y bueno, también emocionados porque se suma a nuestro equipo Alma Jaramillo, que será nuestra host de la temporada, tanto en la perspectiva digital como en pantalla. Este año nuestro reto, Carmen, es mucho tema digital. Nos interesa mucho que nuestras audiencias digitales estén muy pendientes de lo que sucede dentro de la competencia. Y precisamente Alma estará compartiendo el día a día de nuestra competencia a través de nuestras plataformas y redes sociales oficiales. en donde para quienes no puedan vivir la experiencia en presencial, pues puedan conocer qué es lo que está pasando en TASTE durante toda esta semana de trabajo en los diferentes municipios de esta próxima edición. Oigan, y por ejemplo, me llama la atención que al principio TASTE se realizaba la competencia, se grababa y hasta después se televisaba. Pero ahora que va a ser en tiempo real, ¿cómo sepa compaginar este asunto del día a día, de que podamos estarlo siguiendo en redes, lo que hacen los concursantes en toda esta semana muy intensa? Y después también la situación del rally. ¿Cómo vamos a ver ahí cómo se conjunta la inmediatez con ya un programa de una producción mucho más elaborada también? Bueno, en realidad vamos a narrar mucho de lo que sucede en la competencia, eso es un hecho, pero los momentos claves del evento o los momentos claves de la temporada lo vamos a dejar hasta el reality. E incluso nadie va a saber quién ganó. Lo vamos a saber hasta el último capítulo de la temporada. ¿Y no van a saber, por ejemplo, quiénes se van yendo día con día? Nadie va a saber absolutamente nada. La idea es guardar todos estos contenidos para el reality, precisamente donde Alma nos esté contando lo que esté sucediendo, con la finalidad de que la gente se enganche mucho más con el tema de la temporada, por supuesto, pero también que quienes estén al pendiente de nuestras redes sociales, pues pueda conocer los destinos a través de nuestra perspectiva. Y creo que ahí la tarea de lo digital es el reto de nosotros en este 2022. Claro, sobre todo esta parte de compaginar y darle una hilación, un seguimiento a la temporada, en donde vamos calentando motores a través sí de lo digital, que ya lo estamos haciendo desde que comenzaron los castings, desde algunos conversatorios previos a la competencia, ahora que estuvimos haciendo los scoutings, bueno, vamos preparando a nuestra comunidad digital hacia dónde vamos, ¿no? Y el reto de contar el día a día es que además, pues ellos sigan conociendo los municipios del estado, lo que hay en cuanto a sus productos endémicos, lo que hay en cuanto a su gastronomía, sus actividades, pues bueno, que sepan poco a poco cómo va sucediendo la competencia y cómo están los contendientes. Espero sí dejar un poco de suspenso a no mostrarles lo que va a suceder hasta el reality. Esto solo será como un hilo conductor para que no pase tanto tiempo, porque nos dábamos cuenta que pasaba mucho tiempo de la grabación a que se estrenaba, ¿no? Y ahí quedaba como ese espacio que a lo mejor la gente decía, bueno, ¿y qué pasó? ¿y hacia dónde? ¿y ahora qué van a hacer? Y tenían que esperar hasta noviembre que venía el estreno. El estreno. Y pues ahora no, es un hilo conductor que los irá llevando, como lo hemos estado haciendo desde que se anunció que venía esta cuarta edición. ¿Y ahora cuándo se va a hacer la transmisión en TV4? Estamos pensando que sea noviembre nuevamente, seis capítulos. Si bien hacemos una grabación de una semana completa, posterior a ello se transmite cada fin de semana un capítulo en particular. Son seis capítulos esta temporada. Que me gustaría compartirles que la temporada pasada, la del 2021, desde la perspectiva digital llegamos a cerca de 24 países en tres continentes, América, Asia y Europa. Y la verdad es que eso nos motivó mucho a hacer este switch en el tema de los contenidos en tiempo real, con alma, como nuestra host digital y también nuestra host frente a la temporada. Con la finalidad de que la gente pueda estar mucho más sensible a lo que está sucediendo dentro del evento, ¿no? Y ese es el reto para nosotros como evento. Es que tú que estás detrás de una red social llamada Instagram, Facebook, puedas ir identificando el día a día de nuestra temporada y puedas conocer como todos los detalles que van a suceder en esta próxima edición. Aprovechar también para invitarte a que este próximo 11 de agosto te conectes a través del 4.1 de TV4. Vamos a hacer la presentación oficial de Taste a través de un formato totalmente diferente que es un LED Night. en donde van a poder, además de conocer todos los contenidos de nuestra competencia, tendremos la participación de algunos de los contenientes de las temporadas pasadas, en donde vamos a tener diferentes dinámicas con la finalidad de que puedas conocer todas las generalidades del evento. Este LED Night es bajo la conducción de Alma Jaramillo y de Alex Cisneros. Y es una invitación a las 9 y media de la noche a que se conecten a ver este LED Night con la intención de que puedan conocer todos los pormenores de esta próxima edición. Pues me da mucho gusto y mucho éxito en este proyecto que además crece para esta temporada en 2022. Sí, sí, sí. La verdad es que tenemos tres estados nuevos de la República Mexicana, nuestro contendiente internacional y, bueno, también la participación en cuatro municipios nuevos para la competencia. Y, bueno, por supuesto que hicimos toda una reingeniería en todos los retos. La verdad es que va a ser una dinámica muy diferente a las que hemos visto en las temporadas pasadas. Sigue estando con nosotros Coco Medina, que es nuestro juez de cabecera en la temporada. Y este año estamos integrando a Justine Maldonado, que fue la ganadora de la temporada pasada. Ahora es juez dentro de esta próxima edición. Y, por último, pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram y en nuestra cuenta de TikTok como arrobaConcursoTazeMX. Y también en nuestra cuenta de Facebook, Taste Concurso Internacional en Diseño de Coctelería. Pues mucho éxito, Alma. Te va a tocar la conducción, estar aquí al frente y también guiando a los participantes. Y mucho éxito también para ti, Franco, que cada año se la están rifando. Estamos muy emocionados porque, sin duda alguna, es una temporada bastante ambiciosa, con muchos cambios. Después de dos años intensos en pandemia, no quiere decir que, bueno, no sigamos cuidándonos y bajo ciertos lineamientos. Pero sí ya tenemos la oportunidad de regresar un poco más hacia la normalidad. Y esta cuarta edición también para nosotros es el parteaguas y nos vamos enfilando al quinto aniversario. Entonces, hay muchas cosas que vamos a hacer y estamos muy felices por ello. Pues éxito y los esperamos después, cuando esté por arrancar la temporada. Igual que nos platiques a qué hora y cómo y cuándo los vemos. Muchas gracias. Nos vemos en 11. Claro que sí. Bueno, pues nos vemos entonces. Muchísimas gracias, mucho éxito. Y también gracias a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Yo les recomiendo que continúen pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx.